Bueno amigos, estoy en una super habitación del Partizos ¡Woo! ¡Lo más! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí en el puente Galatas y la peña está pescando, no sé si cuándo, en el puente, la gente pues pescando, a ver si tan felices. ¿Me hace un zumo a la velocidad? ¿Me hace un zumo a la velocidad? Zumo de naranja, gracias. ¿Y zumo de Granada? Gracias. Bueno, ahora voy a entrar en un jamán, me tienen aquí en estos, como en estas, en nuestros sofás aquí en el suelo, que parece que me tengo que fumar una cachimba, y me van a traer un poco de té y me van a entrar en el jamán, me voy a dar un baño. Bueno, me voy a dar un jamán, yo no sé qué parezco, una cortina mallorquina, estoy hecho un desastre, en fin, esto es lo que hay, me voy a dar un jamán, me he tenido que quitar todo, y ahora pues... Me han dejado estas ropas. Me he tenido como barre, barre, súper bien, me encanta, ¿eh? ¿Para qué vamos a usar recogedor? Si lo podemos tirar todo a la alcantarilla, mejor, no usaremos recogedor. Bueno, llevo todo el viaje diciendo que la mezquita es de Sultanahmed y resulta que es de Sultanahmed. Bueno, en fin, todos nos hemos entendido. Bueno chicos, se acaban los viajes, se acaban las vacaciones y se acaba todo y mañana empieza el colegio que tiene el examen de recuperación con los tazurrines que han suspendido. Y nada, que muchas gracias por seguirme. Canal Laura Viajes.